Estuvo conversando con nosotras acá hace un par de días y que se va a presentar el 15 de agosto en Viña del Mar y el 16 a las 20 horas en el Teatro Nescafé. Y tenemos cinco entradas simples para regalarles para que vayan a ver a Roque Narvaja y pueden llamar, llame ahora, llame ya, me pone aquí la Tania, al 22977-1579. Tenemos cinco entradas individuales para asistir al evento. ¿Qué tienes que hacer? Fácil, llama ahora al 22977-1579. Estoy leyendo el guión que me hizo la Tania. 22977-1579. Ahora, llame ahora, llame ya a las primeras cinco personas que llamen, ya se van a llevar las entradas, así de sencillo. Así que si ahora está llamando y está ocupado, espérese un ratito y llame de nuevo y aproveche a saludar a la Tania. Nuestra maravillosa Tania está ahí contestando el teléfono. Dejamos el concurso mientras ustedes siguen llamando y yo voy a leer un pedacito de La estirpe de Carla Maliandi, quien es nuestra invitada ahora. Y les quiero leer esto porque creo que resume muy bien, ¿no? Mónica golpea la puerta y pregunta si me siento bien. Me enoja su interrupción. Ahora las letras en el cuaderno forman palabras irreconocibles. Un renglón entero que no dice nada entendible y otro. Y en el siguiente tampoco logro entender nada. No puedo leer. No puedo leer, Mónica. Abro a la puerta de mi escritorio. Señora, mejor recuéstese. Me agarra de un brazo y me acompaña hasta la pieza. Es hora de la siesta y debe estar muy cansada. Recuéstese un rato. Me siento en la cama. Me saco las zapatillas. El jean. Desabrocho el copiño por debajo de la remera. Todo el cuerpo me pesa y siento la cabeza fiebrada. La cama huele limpio. Las sábanas están recién cambiadas. Abrazo la almohada. Tengo los ojos abiertos. Es lo mismo estar despierta o dormida. Es como si no estuviera en ninguna parte, flotando en pensamientos sin forma. ¿Cómo funciona un cerebro? Al mío puedo verlo en las placas de las tomografías. Parece una nuez cortada a la mitad. ¿En qué parte se guarda todo lo que una persona aprende en su vida? ¿Lo que consigue entender con mucho esfuerzo? ¿Lo que alguna vez le explicaron? ¿Lo que descubrió Sola? ¿Lo que prefirió no saber? Intento decir en voz alta los nombres. De las cosas que se me van. El nombre del chico. ¿Cómo era yo a su edad? No encuentro nada claro en mi cabeza. Ese es el conflicto que tiene la protagonista de La Estirpe. Estamos con su autora, la escritora y dramaturga y académica, también Carla Maliandi. Carla, muy buenos días. Bienvenida a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por hacerte este tiempo para conversar con nosotras respecto a este trabajo, La Estirpe, que si tuviéramos que resumirlo en poquito, ¿no? Se trata de Ana, una mujer que está en su mediana edad, que tiene ya una vida como académica, como escritora, y que en su cumpleaños bailando recibe un golpe en la cabeza producto de que se suelta ahí la bola de espejos, ¿no? Del lugar en donde están bailando y al principio de la novela nosotros ya entendemos que eso fue lo que sucedió y lo que hacemos es acompañarla en el proceso post eso. Y la esperanza de la recuperación que tiene su marido, que tiene su madre y del desconcierto de ella respecto a este mundo que no reconoce, no reconoce sus vínculos, no reconoce su trabajo, no reconoce lo que estaba haciendo, que era un libro sobre la guerra del Chaco y el rol de su tatarabuelo en aquello. ¿Qué te pareció interesante de esa historia para querer contarle, compartirla con lectores y lectoras? Bueno, sí, como vos dijiste, son como dos historias que se van imbricando. Por un lado la historia de esta protagonista que pierde la memoria de una manera muy ridícula, tiene un accidente en la noche de su cumpleaños, cuando cumple 40 años, se le cae una bola de estas espejadas en la cabeza, y a partir de eso su vida cambia totalmente, pierde la memoria o pierde gran parte de su memoria, no entiende cómo llegó a la vida que tiene, no reconoce a medias a sus familias, no reconoce a sus amigos, no sabe bien cómo llegó hasta ahí. Y por otro lado está esta otra historia que vos decías, que es la historia de la nación, que tiene que ver con estas mal llamadas campañas al desierto, que se hicieron tanto en Argentina como en Chile también, y que está vinculada directamente con una historia de sus antepasados, de su tatarabuelo en particular, y ella en esa recuperación de su historia personal, también recupera imágenes de esa otra historia de hace 140 años. Entonces se va dando cuenta por lo que le dicen, por lo que ella ve, que ella investigaba acerca de esa historia para escribir una novela. Entonces lo que intenta hacer es volver a la novela, volver a escribir esa novela, pero ahora con la cabeza en blanco, sin cuestiones valorativas, sin sus propias opiniones, sin entender muy bien, sino con una serie de sensaciones para las que no tiene palabras. Y de hecho no tiene palabras no solo metafóricamente, sino concretamente. Perdió también su familiaridad con el lenguaje y con el idioma, a partir de este golpe. Entonces toda la novela es un intento de esa recuperación, y qué es lo que ella hace, porque a ella le dicen quién ella es, cómo ella es, qué cosas les gustan, qué debe hacer, y con todo eso que le dicen que ella es, ella tiene que volver a armar su identidad. Y en ese volver a armar, bueno, pasan cosas. No se encuentra con lo que le dicen. Le dicen, bueno, a vos te gusta esto, vos haces esto, vos valorás esto. Y ella dice, ¿de verdad? Y se va transformando en otra, a lo mejor más auténtica, a lo mejor no, no sé, eso está a vistas del lector, ya no me puedo meter. Pero digamos que la trama de la novela va por ahí. Claro, pero es bien, digamos, desafiante, ¿no? Estoy pensando, a las preguntas que a mí me asaltaron mientras estaba leyendo la novela, Carla, tenían que ver con finalmente cómo nos construimos, ¿no? Cómo llega un momento y nos levantamos en la mañana, y esta es la que soy, especialmente en los cuarentas, ¿no? Este es el camino recorrido, esta es la pareja que escogí, este es el hijo que tengo, en el caso de ella, ¿no? Esta es mi casa, este es mi barrio. Y además hay vida ahí por la zona de Caballito, que es como en el corazón, corazón de Buenos Aires. Era mi barrio cuando vivía allá, entonces como me emocioné leyendo. Y claro, uno puede decir, ¿cómo aquello que se construyó de repente se puede volver ajeno? Y en el caso de ella, claro, tiene que ver con un tema físico, ¿no? Pero que también empiezo a hacer ciertas preguntas respecto a esta vida que me describen otros, otras, es la vida que yo quería, y hay pistas muy sutiles en el libro. Yo ya aquí estoy instalándole a los lectores y lectores que nos escuchan. Ellas se encuentran en algún momento con un señor que estaba reparando su casa en la playa, pero el marido se la lleva a la playa, ¿cierto? Le dice, aquí te vas a recuperar, respira, miremos el mar, descansa. Y era como todo, descansa, 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 te vas a recuperar. Y en algún momento ella se encuentra con un señor que estaba reparando la casa de ella, que la conocía de antes, y le dice, bueno, quizás ahora se le quita esa tristeza que usted tenía. Y es como, ¡oh! Entonces la vida que le describen no era tan perfecta. Claro. Pero esa parte se la salta todo su entorno, ¿no? Hablemos un poquito de esas pequeñas cuñas que quisiste ir metiendo ahí. Sí, totalmente. Sí, no sabemos nosotros realmente cómo era su vida anterior, ¿no? Sabemos lo que los demás dicen que era su vida, ¿no? Y lo que los demás dicen que ella es. Pero eso que vos decís, me encanta que hayas reparado en ese momentito mínimo de la novela, que es, bueno, viene alguien que no es ni la familia, ni amigo, ni conocido, sino que es un albañil que trabaja en la casa, y le dice, bueno, a lo mejor este accidente que tuvo le sirve para sacarse toda esa tristeza que usted tenía, ¿no? Entonces ahí ella sospecha, dice, bueno, por ahí no era todo tan feliz, ¿no? Como me lo pintan, o como probablemente ella misma se lo pintaba, ¿no? Vivimos también en una época donde todo el tiempo tenemos que acreditarnos y mostrarnos y decir, bueno, eso es medio una obviedad, pero a mí me interesaba eso, trabajarlo profundamente, ¿no? Bueno, ¿quién uno es realmente? Y si se puede saber quién uno es realmente. Pero a partir de esta cabeza en blanco, de pronto todas esas preguntas se las puede hacer ella. ¿Quiénes son estos que me rodean? ¿Por qué elegí yo? ¿Cómo fue? A ver, ¿no? Yo tenía 20 años, yo tenía 10 años, yo no había nacido. A ver, ¿quién vino? Vino mi tatarabuelo, ¿no? ¿Cómo llegué hasta acá? Se remonta para ella hasta esa avenida de sus ancestros un siglo y medio antes, ¿no? Y más o menos que todo tiene la misma jerarquía, no es solamente cómo me casé con este tipo, sino por qué estoy acá, y qué derecho tengo de estar acá también, ¿no? Este lugar me lo gané, me lo impusieron, qué precio se pagó para que yo esté donde esté, qué derecho tengo a decir lo que quiero decir, qué derecho tengo a escribir una historia, ¿puedo contar esta historia o no puedo? ¿Tengo que contarla yo o la tienen que contar otros, no? Todo eso empieza a ser su preocupación principal, mucho más de, bueno, cómo se hace un café, cómo abrivo a mi hijo, no? Cosas que tendrían que ser las primordiales en la vida de cualquiera, pasan a un segundo plano, ¿no? Su trabajo, digamos, todo lo que se supone que importa, y ella empieza a importarle eso, averiguar cómo es que se ganó o que le impusieron ese lugar donde transcurre su vida. Bueno, y ver qué hace con eso, ¿no? Conversamos con la escritora y dramaturga Carla Maliandi respecto a la estirpe, y se los estoy mostrando a quienes están viendo esto en YouTube y en Facebook, esta novela que además es parte de la selección 2022 de Mapa de Lenguas, que es este ejercicio que está haciendo la editorial Random House de seleccionar escritores y escritoras de distintos lugares de nuestro continente y editarlas al mismo tiempo en distintos países. Y quería preguntarle también, Carla, respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es tu percepción respecto a estar llegando a lectores y lectoras potenciales de distintos lugares del continente? Sí, bueno, me da mucha curiosidad al principio porque estuve en España ahora, hace unos días volví, se presentó en Barcelona y en Madrid, y era interesante la lectura porque, bueno, de gente que no conoce nada de historia argentina, por ahí en Chile se entiende más la parte que hace referencia a la historia, ¿no? Argentina porque compartimos como casi la misma historia, ¿no? Pero en España a mí me intrigaba eso y sí, bueno, me parece que la novela, por suerte, tiene muchas lecturas posibles, ¿no? Lo que recibí fueron comentarios acerca de la tarea del escritor, de cómo, bueno, mucha gente me dijo, claro, es una metáfora, yo no lo trabajé así como una metáfora, pero ellos me decían, bueno, es como un reflejo de toda la transición del proceso creativo de una persona que quiere escribir y que tiene que ponerse en esa situación para finalmente poder escribir, ¿no? Yo decía, bueno, guau, entonces escribir es una tortura. Bueno, digamos que ya no lo estaba pasando tan bien, le dice el marido, ¿no? Que ella empezó como a obsesionar con esta historia y empezó a pedir documentación y a los familiares para poder remontarse un siglo ahí atrás, ¿cierto? Y tiene esta oficina, su escritorio, que uno se imagina como tú la describes, llena de cajas y llena de papeles y ella estaba absolutamente obsesionada con esto antes. Y ahí además, Carla, te haces un salto que me pareció súper interesante, pero la novela es muy realista. O sea, estas cosas podrían pasar hasta, digamos, dos tercios de la novela cuando entre las muchas cosas que ella encuentra, encuentra una trenza de esta chica con la que ella sueña que fue parte de, se supone, la historia de su tatrabuelo, ¿no? De una chica que ellas encuentran, ¿cierto? Una chica indígena, una niñita que encuentran ahí en medio de la matanza, es como la única sobreviviente y el abuelo además como que la adopta entre comillas porque se termina transformando en la sirvienta de la familia y la trenza de ella es la que encuentra y obsesiona con la trenza. Ana, la protagonista, se pone la trenza, se la calza ahí con unos pinchecitos y al ponerse la trenza ya como que puede tener una identificación profunda con esta chica y en su crisis de lenguaje empieza a hablar en QOM, en la lengua indígena, ¿no? Y eso también, ahí hay un salto que me pareció muy fascinante. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te pareció interesante jugar ahí con lo fantástico y decir hoy, ya que estamos, juguemos un poquito con esta imagen? Sí, varias cosas. A mí me interesa mucho como el borde con el género, ¿no? O sea, bordearlo, ver cuánto de real tiene lo fantástico y cuánto de fantástico tiene lo real, ¿no? Digamos, no considero que esté trabajando en un realismo duro ni en el género fantástico con las reglas del fantástico, sino ver que la realidad tiene visos fantásticos todo el tiempo, ¿no? Por lo menos como la veo yo. Digamos, ¿qué es la realidad? No sé, para mí siempre hay un borde, ¿no? Y esto que decís que ella empieza a hablar en QOM, bueno, ellos intentan encontrarle una explicación, pero queda también en un borde indefinido, porque ella habla de un QOM muy cerrado, traen a una profesora de la UBA, qué sé yo, y la profesora dice, no, no le puedo entender, porque habla como de un acento del monte profundo, muy cerrado, y ni siquiera la puedo entender un especialista en QOM, ¿no? De Buenos Aires. Claro, y es imposible que alguien que no haya nacido en el monte profundo hable así. Sí, y hay un fenómeno, ¿viste? que se llama xenoglosia, que es esa gente que de repente un día se levanta y habla en latín y todos dicen, está poseído, y hay explicaciones científicas, que habría que meterse, bueno, que esa persona en realidad escuchó latín y algo de eso le quedó en la cabeza, digamos, la ciencia puede desmentir el fenómeno paranormal, pero siempre uno queda ahí como diciendo, acá pasa algo, ¿no? Y lo que ella hace es, al sentirse tan extrañada con la vida que tiene, ¿no? Con ese departamento de un caballito, con esa familia, con esos compañeros de trabajo, se siente realmente muy distante a todo eso, empieza a sentirse cada vez más cercana a su escritorio, a esas notas, a esos intentos que ella hacía por escribir, que se da cuenta que tampoco podía lograrlo cuando estaba bien, ¿no? entre todas esas cosas que encuentra, si encuentra una trenza que se calza en la cabeza y ya no se quiere sacar, y que es parte de esa monstruosidad en la que ella se va convirtiendo para los demás, ¿no? Los demás ahí empiezan a decir, bueno, se nos va, se está convirtiendo en otra cosa, y a ella ya no le importa nada ni vestirse ni anda en camisón con la trenza puesta, y en ese estado es como que intenta volver a esa escritura, ¿no? Pero ya ni para publicar, ni le interesa ser novelista, ni nada, sino le interesa recuperar esa historia y poder contarla, quien sea, aunque sea esos pacientes que comparten con ella, ya va a un grupo de terapia, de ser literario, ¿no? Un grupo de gente que tiene distintos problemas neurológicos o neuropsiquiátricos, y su único objetivo ahora es, bueno, quiero poder contar esta historia de su tatarabuelo que rescató, entre comillas, a esta nena, como decías, en una de esas campañas al desierto, y se la llevó a su casa, un poco como hija, un poco como empleada doméstica, ¿no? Y eso es lo que quiere contar, ella, ¿no? Y bueno, y no puede, puede muy poquito, ¿no? Puede unas palabritas, es decir, contar dos o tres palabras, ¿no? Pero todas las imágenes que tiene en la cabeza tienen que ver con eso, ¿no? Con esa historia de su tatarabuelo. Ahora, además, nosotros seguimos, toda la historia está contada en primera persona, nosotros estamos adentro de ella, en su mente, entonces su mente, estas cosas sí tienen sentido, sí hay una lógica, ¿no? Un poco esta idea de la fascia, ¿no? De que te quedas afuera del mundo, pero tu mundo interno está funcionando y ella no logra ponerse a, y además ser quien es su marido, su madre, su entorno, esperan que ella sea. A mí me parece que la estirpe es una, mi propuesta de lectura es como una gran novela sobre la identidad, sobre cómo nos construimos, por qué somos lo que somos, dónde, en qué momento nos transformamos en lo que somos y si en algún, en algún instante podemos salir de ahí, ¿no? Ahí hay preguntas para hacer, les invitamos a que lo lean, además es un libro muy accesible, es cortito, es muy rápido de leer, porque además es muy interesante, yo como que me senté y lo leí en dos patadas porque me pareció que quería saber qué pasaba con Ana y con su, y con su proceso, digamos, no sé si un problema, era un problema para el resto, para ella estaba como en otra cosa. Carla Maleandi, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta. Te mando un abrazo, que cruce la cordillera, que tengas un buen fin de semana, nosotros vamos despidiendo, el programa semáforo de día viernes, pero les tengo dos invitaciones para mañana sábado, recuerden que a las 21, ah, los ganadores, antes de esto, sí, gracias, Felipe Vergara, Carolina Sepúlveda, Alex Gatica, Juan Carlos Torres y Guillermo Olivares, Felipe Vergara, Carolina Sepúlveda, Alex Gatica, Juan Carlos Torres y Guillermo Olivares, será el mismo JC Towers, que conocemos y queremos, no sabemos, si es, le mandamos un abrazo, si no también. Tienen sus entradas, y ¿cómo hacen con sus entradas, Tania? para, ah, se les van a mandar a su correo, ya, para que sepan, para tener sus entradas, para ir a ver el próximo martes 16 de agosto a las 20 de horas a Roque Narvaja, y iba con las invitaciones para mañana, recuerden que en la República de las Letras tenemos este agosto constituyente, en donde estamos leyendo la propuesta constitucional, con detalle, la estamos comentando, fíjense que no hay que ser tan inteligente para leer la nueva propuesta, enos aquí a nosotros leyendo la nueva propuesta la constitución, mañana vamos a estar con Alberto Mayor y Omar Sarrase comentando esta propuesta, el pato no va a estar mañana porque está fuera del país, pero no se lo pierdan, vamos a leer la segunda parte, de capítulo 5 a el 8, en lo que leemos en la República de las Letras Constituyentes mañana, eso es a las 9, y a las 8 vamos a estar conversando con Andrea Larrave en cuestión de gustos, en este ciclo que estamos haciendo con escritores y escritoras sub-40, y además partí con puras escritoras y escritores de fantástico, ella escribió una novela muy notable que se llama Vienen por Ti, una novela fantástica bien oscura y como hermanada con crepúsculo, como ese tipo, así como Tina, adolescente, pero está súper buena, Vienen por Ti se llama su novela, nosotros hablamos con ella cuando la sacó hace un par de años y ahora nuevamente nos encontramos con ella desde Canadá, ahora donde está viviendo Andrea Larrave nos cuenta sus gustos, influencias y planes en el cuestión de gustos de mañana a las 20, y el lunes no estamos acá porque es feriado, pero el martes a las 10, acá nos encontramos, que estén muy bien, chau.